¿En qué te puedo ayudar? Bueno, Pablo, quería preguntarte específicamente respecto al cierre de las negociaciones. Cuando he estado mediando, me he fijado que, incluso a mí me ha pasado, que llegamos a acuerdos, aparentemente estuvo bien la negociación, y al final queda un sentimiento de insatisfacción en una de las personas. Perfecto. Totalmente cierto. Bueno, uno de los secretos que hay en este tema, en la empática historia persuasiva, es trabajar con tu cliente, o a veces podés trabajar, o en el caso tuyo, no, porque vienen las dos partes, tenés que mediarla, pero lo que nosotros trabajamos, si yo estoy preparando a la gente tuya, voy a preparar a uno de los sectores, lo voy a preparar a ellos en cómo van a escribir la victoria final. ¿A qué me refiero con esto? Déjame que te muestre, esta idea es de William Ury, autor y profesor de la Universidad de Harvard. William llega a esta historia diciendo, bueno, cómo es el tema este de escribir la victoria. La fuerza que tiene esto es cuando yo estoy entrenando, estoy preparando al equipo que va a negociar, estoy preparando a la persona que va a negociar. En esa preparación, ellos ven y ellos están como obligados a entender y a trabajar de forma tal que ellos ven qué es lo que ellos van a conceder. Si vos ves, si vos realmente escribís su victoria, la victoria de ellos qué es lo que es, es lo que van a conceder. Si en la negociación, en la mediación, ambas partes están orgullosas de lo que han concedido, y le dicen, mirá, te concedí esto, te he dado esto, te he dado esto, yo no pensaba que le iba a dar. La otra parte se va a quedar más cómoda, más contenta. Uno de los grandes problemas que vos lo ves, es que cuando estamos, comprendemos, planeamos, y cuando estamos cerrando, yo pensaba, ok, ok, ya, sí, 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 bravo, cerraste, cerraste, oh, yo podía darte, yo podía darte 50, ¿no es cierto?, y te cerré por 30. O sea, claro, la otra persona se siente muy mal, muy, muy mal, y pasa, y pasa, muchas veces, ¿no es cierto?, la gente no se da cuenta de que la cara que celebra en el momento del cierre, nunca podemos celebrar, hay que avisar, a veces, yo tengo una estrategia, que vos la sabes muy bien, una estrategia de decirle a ambos, miren, si ustedes creen que, no sé si ustedes se odian, ahora, o ustedes están en, como, no muy contentos, por eso vinieron a la mediación, les quiero decir que, a medida que avance el proceso, se van a odiar más, y eso es normal, eso es normal, totalmente normal, y les pido una cosa, y les pido que, en cuanto estemos llegando, a una resolución, que vamos a llegar a una resolución, porque eso les da hope, les da esperanza, vamos a llegar a una resolución, no celebren acá, por favor, no celebren acá, porque, si ustedes celebran acá, hacen más problemas, si quieren celebrar, celebren en otro lado, no lo celebren acá, entonces, uno pone las reglas claras, los ayuda a ellos, a que no se maten, y que no empiecen a tenerse envidia, hay gente, yo tuve un caso, una persona, una persona, acá en Estados Unidos, que estaba mintiendo, estaba mintiendo totalmente, y yo decía, pero, y estaba totalmente mintiendo, yo decía, no, no, este, viste, después me arrimé, después estuve hablando, y le digo, pero, ¿por qué no? que quería, quería demostrarle a los otros, que no le interesaba, che, qué buena forma de demostrar, has perdido, dos semanas acá, hemos estado trabajando en esto, estás invirtiendo la fortuna, demostrarlo de otra forma, no, no vale la pena, no vale la pena, es muy costoso, psicológicamente, los conflictos, la negociación, es la mejor forma, de salir de ese conflicto, la vida en conflicto, no vale de nada, y mucha gente, no se da cuenta de eso, y cree que, que, bueno, que lo podemos seguir haciendo, ¿te sirve eso? ¿qué te parece? totalmente, yo creo que es una muy buena, estrategia, el, ayudar a las partes, a que se vendan mutuamente, la victoria, que van a obtener, pero sin, imponerse al otro, en ese resultado, claro, ¿no? claro, exacto, exacto, porque ese, ahí empieza el problema, ¿no? empieza el problema ahí, cuando, la otra persona cree que, oh, mira, él está, está ganando más que yo, ¿no? y entonces, y por eso mismo, cuando nosotros hacemos, la ayuda esa, de agarrar y decirle, a las personas que, evalúen lo que están, lo que están ganando, y cómo lo están haciendo, y qué es lo que están dando, eso, eso, eso da mucho, a la otra parte, le da comodidad, a la otra parte, que es lo que vos querés, querés que, ambos estén como, siempre, las dos partes, para que la negociación cierre, ¿no es cierto? las dos partes, tienen que estar contentas, pero también, descontentas, o sea, nadie, nadie obtiene el 100%, y eso es uno de, es una, es una realidad, nadie obtiene, viste, y si obtenés el 100%, de lo que vos querías, este, bárbaro, bárbaro, pero sos mediocre, como, sí, 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 bárbaro, si tú eres del 100%, fantástico, sos mediocre, porque, es como, viste ese ejecutivo, yo nunca llegué a estar del aeropuerto, bárbaro, bueno, tenés 20 personas, que te están asistiendo, no tenés que hacer esto, no tenés que llevar a los chicos, no tenés que hacer esto, no tenés que hacer otro, tu secretaria arregló todo, qué sé yo, y tener el privilegio, de irte dos horas antes, al, al aeropuerto, entonces, cómo vas a perder el avión, pero, hay otro ejecutivo que, no, dice, no, no, este, yo voy a, me tomo el avión a tal hora, pero, hacerme esta reunión, hacerme esta otra, dame tiempo, otros, no, no, limpiame todo la mañana, porque me voy al aeropuerto, a las 9 de la mañana, entonces, y realmente, es mediocre, o sea, este, está bien, no llegó tarde, no perdió el avión, viste, nunca perdió el avión, pero, si alguien te dice, yo nunca perdí el avión, mira, qué vida que vivís Boa, qué vida, o sea, qué lindo sería vivir tu vida, o soy hijo de millonario, viste, o, o tenés bien arreglado todo, bien aceitado, para que nadie te moleste, porque, porque cuando tenés cosas, cuando tenés la presión, cuando tenés, recién, con esto, viste, con esto de online, todo, recién estuve, este, terminando acá con un cliente, ¿no es cierto?, y, y es, y es correr, 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 tenía, viste, quería mandarte el link, quería mandarte el otro, le digo, no, ve, déjeme, le hablo, me dijiste, te parás, para, no, yo, yo ya lo preparo, viste, cuando vos estás así, pero, este, cómo te, cómo salir del teléfono, cómo salir, y eso, eso es bueno, hay que, hay que, hay que verlo, por eso que, la mediocridad, hay que atacarla mucho, cuando estamos, en una negociación, vamos a la próxima pregunta, digo, y, retomando ese tema, hablando del resultado, y de lo que podemos obtener, regresándonos al mindset, cómo podemos hacer, porque cuando hay un conflicto, usualmente, decimos, es que el otro me debe algo, y yo merezco, que el otro me restituya, lo que me debe, esa mentalidad, me parece, que no es muy útil, al momento de negociar, es que mindset, tú quieres, que tengo una persona, en conflicto, o que, o que su, su, reacción inicial es, no es el que me debe, él me tiene que dar, claro, sí, sí, con respecto, al mindset, mindset, yo creo que es una de las, de, de los puntos, este, más importantes, y menos tocado, por todos los libros, de, de negociación, ¿no? ese es uno de los puntos, para mí, cuando yo empecé, a escribir el libro, ¿no es cierto? mi libro, este, yo por ahí, me sentía mal, de agarrar, y hablar tanto, del mindset, ¿viste? y lo discutí, con muchos otros autores, con otra gente, y digo, y lo van a leer a mi libro, lo van a leer, porque, la gente viene acá, para buscar, tácticas, y estrategias, de negociación, dice, pero, la principal táctica, es que vos, estés cómodo, con vos mismo, la principal táctica, es que, todos buscamos, sí, yo quiero negociar, con alguien, con el que puedo confiar, con alguien, con el que puedo creer, eso es lo que queremos, eso es el ideal, y eso nos nubla, nos ciega, porque la, la verdad, es que, yo, quiero negociar, con, primero, conmigo mismo, comprar eso, entender, saber, conocerme, escuchar esto, mi mindset, me va a, me va a tomar, mucha más fuerza, si voy, desde ese punto, si no, soy como, como, como weak, como el débil, en la negociación, porque, porque yo estoy dudando, yo mismo dudo de lo mío, entonces, por eso siempre, siempre, primero tenemos que trabajar en nosotros, ¿no? Los primeros capítulos, del libro, sin, sin ir en mucho, en mucho detalle, pero, para que la gente se dé cuenta, porque no requiere mucho, requiere, la preparación mía, mental, ¿no es cierto? Entender cuáles son estos puntos más importantes, entender por qué el juego está dentro de mí, no culpando a los otros, y empezar a trabajar desde ahí, trabajar en mis creencias, trabajar en cómo voy a disfrutar, ¿no es cierto? Cómo voy a celebrar el proceso, unas cosas que, que te, que te hablaba al principio, que hablábamos de, en una mediación, es clave, pero es clave, que la gente entienda, que esto es un proceso, no un resultado, ¿no? Porque, si, si vos, si, si uno los, los deja, que ellos estén focalizados, en el resultado, este, a medida, si ellos no ven, que están logrando un buen resultado, las cosas se complican mal, se ponen agresivos, se ponen esto, porque, no, no, porque el otro, es como un nene de tres años, este, si vos le sacas, el caramelo, ¿qué es lo que hace? No, no dice, bueno, ahora, ¿qué querés? Viste, a ver, vení, nos sentemos en la mesa, papá, nos sentemos en la mesa, explícame, ¿qué querés? Así me devolvés el caramelo, no te dice eso, lo primero que hace, ¡ah! Empiezas a llorar, porque le sacaste el caramelo, ¿no? Entonces, y eso pasa en los adultos, se dan, entonces, si ellos ven que este proceso, que estamos trabajando en ese proceso, ¿no es cierto? en ese proceso, se dan cuenta que ese proceso, lo pueden disfrutar, que pueden trabajar en eso, ahí está, ¿no es cierto? Trabajar con ellos, ¿no es cierto? En el diálogo interno negativo que todos tenemos, todos tenemos el diálogo interno, todos, 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 si no lo tenés, de nuevo, vamos de nuevo, este, hay algo, hay un toque de mediocridad, hay un toque de comodidad, hay algo, hay algo que no estás, ¿no es cierto? al nivel que quieres estar compitiendo, o que decís que estás compitiendo, ¿no? es como que hay, porque a todos nos gusta, a todos nos gusta ser los mejores, pero a nadie le gusta transpirar la camiseta, ¿no? A nadie, porque claro, pero es normal, o sea, como que, pero tenemos que buscar ese, ¿cómo voy a disfrutar ese momento? ¿Cómo voy a disfrutar Efron? Disfrutar en el sentido de que, ¿cómo me voy a preparar? ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a decir, bueno, los datos que yo acumulé, las cosas que yo entré, ¿no es cierto? me van a ayudar a mí a entender, algo que yo siempre, lo hablo nosotros con nuestros clientes, es, cuando yo entro a una negociación, ¿no es cierto? Para mi mindset, el mindset mío este tiene que estar acá, tiene que estar en esta parte, en comprender al otro, en comprender al otro la necesidad y el problema, ¿por qué? Porque quiero descubrir el dolor del otro, sin poder decirlo, sin decir, che, ¿qué te duele? ¿no? Porque no soy un médico, el médico lo dice claramente, ¿no? Pero, por más que vos le digas al médico, me duele acá, el médico empieza a mirar cuál es el problema, empieza a analizar, el médico dice, ah, ¿te duele ahí? Bueno, bárbaro, tomás pirina que te saca dolor, no, el médico dice, pará, a ver, ¿cuál es el problema real de este dolor? ¿cuál es la necesidad de tu cuerpo, ¿no? Tu cuerpo, ¿qué es lo que nos está fluyendo? ¿qué está pasando? Hay que hacer ese análisis, y ahí empieza, ¿no es cierto? Tenemos que trabajar, ¿no es cierto? Tenemos que trabajar en esa, en esa parte del mindset nuestro, si nosotros vamos preparados a descubrir al otro, a entenderme, a conocer al otro, a trabajar en el otro, me va a ayudar mucho a generar mejores beneficios, si, si yo no me, si yo no me, mi mindset no, no, no está, mi mindset es, ¿qué, qué le voy a sacar a Melinda? Melinda me tiene que dar esto, me tiene que dar esto, me tiene que dar esto, y lo repito, en vez de decir, bueno, ¿qué es lo que Melinda está buscando? El mejor, mejor consejo para un, de un gran negociador es, siempre es, este, obtener, buscar primero lo que el otro quiere, si vos entendés lo que el otro quiere, y si vos lo ayudas al otro, el otro te va a ayudar a vos, y si no, bueno, directamente vos decís, este, no, no sigo en esto, entendés, como que, no, 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 pero, no, es fundamental el mindset, siempre, ¿cómo haces vos? ¿cómo, ¿cómo trabajas vos? ¿cómo haces tu mindset? Para, para, antes de una mediación, ¿no? Sí, nos tenemos, es importante hacer un ejercicio, justo de mindset, para poder estar en la disposición, de recibirlos, de escucharlos, bien, hacer las preguntas adecuadas, y contenerlos, porque están enojados, claro, entonces, el mediador hace un, tiene que hacer un buen ejercicio de contención, para que, para que pueda, porque si escala la violencia, se te fueron, ¿no? Entonces, ya no, ya no hay, ya no hay mediación, y ya no hay negociación, entonces, tienes, tienes que hacer un gran ejercicio de, tú mismo, de estar en disposición, y también contenido, claro, porque también el tema de la empatía, es como un poquito, difícil, hasta dónde empatizas, ¿no? hasta dónde contienes, dónde detienes, entonces, y cada persona es distinta, y cada conflicto es distinto. Sí, sí, hay veces que, si escuchas a uno más que al otro, si el otro, hay que medir eso, porque están los egos, están esas cosas que, por eso mismo, ¿no? Estudiar negociación es fácil, ¿no? Poner en práctica, es más difícil, por eso a mí no me gustan los cursos, yo no doy cursos, doy programas, únicamente, necesito ver, necesito interactuar, este, yo creo que, los únicos que, se benefician, en, en los cursos, son personas como, como nosotros, que damos eso, que explicamos eso, entonces, nosotros vemos, qué es lo que da él, qué es lo que da el otro, pero si no, este, para el, para el ejecutivo, para aprender, este, yo he visto ejecutivos, que ahora están negociando, pero maravillosamente, fueron, de, de, de las doce semanas, del programa nuestro, las doce semanas, fue una semana, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, en que, en que hicimos un click, en que hicimos un, bueno, pero esa es tu personalidad, pero eso es esto, a ver, fíjate, mira, mira como esto, tenía una, una persona en Colombia, este, un ejecutivo, todo, todas las negociaciones que hicimos, pero todo, todo, se llevaba todo, todo, ganaba todo, 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 pero todo, 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 pero si había 100, se llevaba 110, ¿cierto? Y entonces, hablé yo con, con él, hablo con los otros abogados, había justamente uno de los casos, era que él negoció con un abogado, ¿no? Un abogado, pero un, muy buen abogado, pero, pero, y le digo, pero cómo puede ser, hermano, ¿cómo puede ser que, que, nunca me pasó esto? Dice, mira, dice, es un idiota, es un idiota, quiere, 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 no tiene sentido, no tiene esto, es caprichoso, yo no voy a estar perdiendo el tiempo, y que va, sí, que esto, que lo otro, ya está, yo me quedé así, ¿y cómo se lo digo? ¿y cómo se lo digo? Porque es verdad, hay gente que lo único que quieren es ganar, 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 y te hablan muy bien de ganar, de hablar, no, que el ganar, ganar, hablan muy bien, y hablan muy bien, esta persona es brillante, habla de que los clientes, de él, habla de esto, lo otro, este, pero es, viste, quiere todo, quiere todo, 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 y se cree que, que es una, que es una competencia, que es, que es una guerra, todos los demás, viste, nunca había tenido un caso así, y bueno, tuve que hablar, tuve que explicarle, tuve que decir, y bueno, fue el tu y que ese, ¿cierto? Y ¿sabés en dónde, cómo me lo agradeció él? No lo vas a creer, con la señora, después de 40 años de casado, ¿entendés? O sea, que eso fue, porque, si, no es la culpa de él, él, todo lo que él ve, alimenta, sus falsos, sus falsas creencias, entonces, todo lo que, todo lo que vemos, nosotros enseguida, lo vemos, y entonces, y bueno, nosotros creemos que voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, esto me da resultados, siendo muy duro, me da resultados, haciendo esto, haciendo esto, buscando esto, entonces, eso alimenta, pero, pero es distinto, cuando tienes un programa, es distinto, cuando alguien que sabe, que trabaja, que, que vio, que vio 20.000 otros ejecutivos, haciendo lo, y esto, lo otro, dice, che, no sé cómo decirte lo, pero, viste, esto no es normal, no es normal, y sabes qué pasa, este, nadie quiere negociar con vos, porque vos quieres todo, o sea, sos así vos, no, 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 en serio te digo, viste, no, 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 si esto es para, y bueno, entonces, así, y así empezó, entonces, tenemos que darnos cuenta, ese, el mindset de él es, yo quiero todo, yo quiero todo, yo quiero todo, yo quiero todo, y no le iba tan bien, como le va ahora, ¿por qué? Porque más gente, ya se está rimando, la gente se da cuenta, si sos una persona, que quieres todo, 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 la gente se da cuenta, si sos una persona, que no te interesa el dinero, la gente se da cuenta, nosotros acá, yo en el instituto de negociación, cuando contratamos a alguien, y una de las primeras cosas, es que quiere saber, el tema del dinero, ay, ay, no me doy cuenta, que no es, viste, no, si no, porque todo el mundo habla, no, es muy importante la capacitación, es muy importante esto, lo otro, el aprender todo, pero cuando hay, viste, no, viste, yo puedo sobrepagar, y darle, contento de pagarle de más a alguien, ¿no es cierto?, pero que tenga, que tenga la camiseta, que realmente se dé cuenta, que realmente crezca, que haga crecer a todos, ¿no?, pero esa gente que lo único que le interesa es, este, el dinero, o hacer perder tiempo, porque hay tantos que te hacen perder tiempo, que lo único que quieren es, este, estar, viste, este, es una, pero no, el mindset, el mindset es, es clave, hay que trabajarlo siempre, tenemos que trabajarlo siempre con, con nuestra gente, de que, de que el mindset de ellos, este, yo, este, hay una, hay una historia de un, de un, de un japonés, ¿no?, de un japonés que, este, un comandante japonés, que mostraba una moneda, ¿no es cierto?, le mostraba, y dice, bueno, dice, si sale cara, vamos a ganar, si sale, este, la otra parte, ¿cómo se llama?, el edificio, cruz, cruz, sale cruz, exacto, si sale cruz, vamos a perder, y, entonces, tiraba la moneda, tiraba la moneda, y siempre, salía cara, pues, tenía una moneda con dos caras, ¿no?, entonces, mostraba, mostraba todo, y siempre, eh, ganaba casi siempre, casi siempre, pero había más, y le ganó a ejércitos, que tenían más, este, más hombres del otro lado, ¿por qué?, porque le daba, el mindset a todos, de que iban a ganar, ¿no?, y, entonces, ayuda mucho, cuando la persona está confiada, en que el proceso va a ser justo, en que el proceso va a ser bien, porque, eh, fundamentalmente en mediación, el proceso es lo más importante, que ambos, vean el proceso, y en este proceso, saber que nadie va a ganar, el 100%, pero, que vamos a obtener algo, para, para evitar, la destrucción, que el juicio, ¿no?, que el resentimiento, ¿no?, que la vida es demasiado corta, ¿no?, el mundo tiene, miles de millones de años, y nosotros estamos acá, únicamente, 100 años, y el mundo tiene, miles de millones de años, entonces, tenemos que ponerlo en contexto, es decir, realmente, ¿viste?, voy a perder, 10 años de mi vida, por, por esto, si lo ponés en contexto, el 10% de mi vida, la estoy perdiendo, hay gente que pierde el 20%, 30% de su vida, en, 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 en las aulas, de juicios, en esto, en lo otro, ¿no?, una lástima, una lástima, tenemos que aprender a negociar, tenemos que aprender a, el mindset nuestro tiene que estar, hay que dejarlo ir, hay que construir, no destruir, ¿no?, dale, ¿qué más? ¿tú crees, Pablo, o sea, cómo, cómo trabajas el mindset de una organización, o sea, de los, que va a tener que negociar con otra empresa, por ejemplo, pero, crear el mindset interno en la organización, para que todas las personas que van a negociar, o la persona que va a negociar, o, por ejemplo, para que finanzas coincida con el de ventas, o sea, es una parte muy importante también, crearlo, ¿cómo, cómo sugieres que, que lo trabaje? Buenísimo, buenísimo, fíjate, lo que más me gusta, que justo diste, finanzas contra marketing, marketing contra esto, eso siempre, producción contra ventas, ventas con distribución, eso pasa siempre, por eso es un error, del liderazgo, el error del liderazgo, el liderazgo, todos queremos competir, pero cuando vos haces competir a la gente mal, no vas a obtener los resultados que vos querés, por ejemplo, si yo estoy por, si estamos por salir, a esquiar con los chicos, y digo, bueno chicos, a ver, este, el primero, el primero que prepara todo, que acomoda, que hace esto, que el otro, el primero, este, se gana el pase, y se gana esto, cuando lleguemos a la montaña, al, al, o elige la cama, en el hotel, elige la cama en el hotel, que eso es algo, viste, que todos los chicos, ah, que yo quiero esto, que la ventana, entonces, que es lo que estoy haciendo, oh, bárbaro, entonces, yo acelero a todos, pero, ¿y estoy generando cooperación? No. No, no estoy haciendo que compiten, estoy haciendo que compiten, ¿para qué? ¿para qué? ¿viste? porque, entonces, tengo que pensar, como líder, como padre, ¿realmente eso ayuda, o eso no me ayuda? ¿cuál es el objetivo final? Pasar unas vacaciones con ellos, que todos cooperemos, que, lo mismo pasa en la empresa, en la empresa, lo primero es, con esta hoja, que cada uno se prepare, ¿no? Con la hoja de preparación, cada departamento se prepare, en lo que ellos quieren, y ellos cómo pueden, este, cooperar en el objetivo, qué objetivo, el objetivo de vender más, y, enseguida es donde yo tengo que mostrarle, la competencia, afuera de la organización, no dentro, ¿no? Cuando, cuando ellos ven que está la competencia, cuando, cuando, por eso muchos, muchos políticos, lo primero que hacen es buscar, al, al, al enemigo, ¿no? el enemigo, ¿cuál es Rusia? Acá en Estados Unidos, Rusia, ¿cuál es China ahora? Porque, tratan de unificar, y poner un target, y bueno, y obviamente, lo ponen distintos, políticos ponen distintos, pero, pero, cuando hay un líder, el líder, ese solo, por cuatro años, él puede poner un, un target, que a lo mejor él, él lo conoce, a lo mejor él habla con eso, ¿no? Seguro, este, pero lo pone públicamente, para eso, ¿por qué? Porque, la negociación es una historia, toda negociación es una historia, te pongo acá de nuevo, esto, esto, esto es sacado de Hollywood, Hollywood hace esto, este es el, Hollywood invierte billones, de dólares, haciendo esto, presenta al protagonista, hace el conflicto, y cierra la película, y lo mismo, ¿por qué? Porque Hollywood logra, que vos y yo estemos, una hora, dos horas, viendo algo, y es, lo mismo que nosotros necesitamos, para convencer, o para lograr un buen acuerdo, con alguien, que esa persona, esté, una o dos horas conmigo, atentamente, entonces, si yo logro eso, es donde yo voy a poder hacer, entender, yo entiendo al protagonista, no, no, este, a mí mismo, yo tengo que hacer ese trabajo previo, acá está, cuando yo hago que los departamentos, entiendan, que lo que vamos a estar estudiando, es al otro, al otro departamento, para poder lograr esto, y que ellos van a liderar, ¿no es cierto?, liderar en el sentido, desde el punto de vista de finanzas, liderar desde el punto de vista de ventas, los ayuda a ellos a posicionarse, decir, bueno, el mindset mío, es que vamos a lograr, un acuerdo con ellos, porque queremos que atacar al enemigo, la película dice, acá, cuando vos lo lees en mi libro, lo dice, claramente, lo dice, hay un, hay un enemigo, tenemos que ir al enemigo, el enemigo no es el protagonista, yo soy el líder, el guía, vos sos el protagonista, yo quiero arreglar con vos, porque tenemos ese enemigo, ¿no es cierto?, y ahí yo te describo, el enemigo, tenés que tener cuidado con el enemigo, porque no puede haber muchos enemigos, porque si hay muchos enemigos, yo me voy a volver tu enemigo, ¿entendés?, si hay muchos enemigos, yo, te voy a decir, qué sé yo, Pablo, dame lo que yo quiero, ¿no es cierto?, no, pará, 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 ahí está la estrategia, la táctica, utilizar empatía, estratégicamente, para ver qué movimientos vas a tomar vos, y cómo vamos a ir trabajando juntos, exactamente, es eso, todo lo que tengo que hacer, entonces los departamentos se empiezan a cooperar, ¿para qué?, para lograr el cierre, para que ambos cierren, y que ambos logren ese acuerdo, ese acuerdo que ellos necesitan para ir y pelear con el enemigo, no entre nosotros, es una posición, hay veces, hay negociaciones, estábamos en una negociación en Filadelfia, la mesa de directorio, era una mesa, no sé, de 200 mil dólares, y vos miras la mesa, era, pero, pero, impresión, o sea, que vos viste esas mesas de directorio, que vos entras y la empezás a mirar, y decís, qué barro, primero lo largo, y todo, viste, que vos decís, viste, vos tocas, parece irreal, ¿no?, lo de tocas toda madera, y bueno, y ya se acomodaban las cosas de frente, se van acomodando de frente, no, 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 no somos tantos, no somos tantos, nos pongamos de este lado, y entonces, inmediatamente dice, no, no, para, 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 poné el agua, poné esas facturas, poné esa comida, ponéla de este lado, nadie quiere sentarse a lo de la factura, a lo de los sándwiches, nada, ponélo de este lado, es tan grande, ¿por qué? porque se van a llegar, entonces, ponélo de este lado, empecemos uno a uno, lo ponemos acá, lo hicimos inmediatamente, porque, este, cuatro personas, podemos charlar, que esto, que lo otro, estábamos más, este, queríamos generar ese, y después los breaks, los breaks, que es cuando, cuando uno más puede avanzar, ¿no?, este, en los equipos, hay que, hay que dar eso, hay que darle, hay que facilitar, como ellos, como ellos se ven, si ellos, el líder sabe, que el mejor líder, es el que, el que sabe seguir, el, el gerente no, el gerente, tiene poder, y el gerente, si a alguien le toca el poder, va al golpe, va al golpe, va a pelear, y yo lo logré, que soy yo, el líder, el gerente que es líder, él se da cuenta, que no, cualquier persona, cualquier persona me puede ayudar, a lograr los objetivos, es bienvenida, entonces, ese es, ese es la mentalidad, ese es el mindset, que tienes que ayudar a la persona, decir, mira, este, lo que queremos hacer, es cerrar el acuerdo, cerremos el acuerdo, y todo va a andar bien, cerremos esto, eso, eso lo, y si uno se lo repite, lo ayuda, ahí empieza, la persona empieza a trabajar, en la necesidad, de conocer la necesidad del otro, conocer el problema, cuáles pueden ser los problemas, qué propuesta puede darle, porque esa propuesta va a ayudar, a que vayamos, y luchemos contra el enemigo, y viste, y qué te voy a pedir a vos, para que me des una mano, para yo hacerme más fuerte, para hacerte más fuerte a vos, y que podemos, porque si no, si no, el resultado es que el enemigo, se lleva a lo que nosotros queremos, entonces, trabajemos eso, porque si nosotros dos, no nos ponemos de acuerdo, cómo, el enemigo se va a poner de acuerdo, con nuestros clientes, trabajemos en eso, y yo te ofrezco tal cosa, y yo nunca lo ofrecí antes, pero te lo ofrezco ahora, yo creo que vos has logrado más que todo, que todo, pero, ayúdame, no, ayúdame, tenemos sinergia acá, voy viendo con todos los pasos, todos los pasos de storytelling, es storytelling, pero, está en trabajar, sin preguntar, este, está, vos viste el video, de storytelling, o, la otra vez que lo hicimos en el masterclass, estuviste en el masterclass, cuando hicimos el storytelling, no, ese no estuve, ese no estuve, este, porque está fantástico, tenés que verlo, no está en YouTube, no está en YouTube, pero hay un video, hay un pequeño video, yo te recomiendo, que lo veas, no te voy a decir lo que pasa, en el video, pero te puedo asegurar, que todavía tengo gente, que me manda textos, me manda textos, me dejé, oh, por Dios, qué video, qué video, qué barro, qué barro, lo sacamos, no está más en YouTube, este, lo están poniendo, porque va a estar en uno de los programas, pero es fantástico, hay un video pequeño, que tiene el mismo concepto, ¿verdad?, que salió esta semana, este, te recomiendo que lo veas, para que, para darte cuenta, ¿no?, cómo, cómo, cómo yo te puedo llevar por eso, y, y es cuando, es cuando, si la persona, vos fíjate, un ejemplo, ¿vos sos mamá? No. No, todavía no. Todavía no. Bien, pero cuando una mamá, ¿no es cierto?, estaba hablando con, una ejecutiva acá, que es mamá, ¿no es cierto?, y cuando, estábamos hablando de este concepto, y, y es una persona muy, muy inteligente, muy agresiva, agresiva en el bien, asertiva, ¿no?, en el buen sentido de la palabra, tiene muchísimos, muchísimos logros, este, y, y cómo, cómo, cómo entender, porque su vida no ha sido formada, no, no llegó donde está, ¿no es cierto?, este, con salario de 600, 700 mil dólares, no llegó como está, no se está dando, pero, estaba trabada en varias cosas, ¿no?, y, entonces, lo hicimos en el ejemplo, hice el ejemplo con, con la hija, ¿no?, le digo, bueno, para un minuto, este, ¿cómo te sentís si tu hija te dice, no, eso no lo entiendo?, y bueno, le explico, ¿de quién es la culpa?, y bueno, es chica, ah, bárbaro, pero no, pero, ¿por qué no le decían, de ahí aprende?, no, bueno, le explico esto, o sea que, a nuestro hijo, lo tomamos como, o hija, lo tomamos como el protagonista, y enseguida, baja nuestras defensas, y lo que él no entiende, o no ve, o no esto, nosotros, en vez de destruirlo, en vez de decirle, que sos un ignorante, que esto, que lo otro, vos me estás jugando, ayudamos a la otra persona, a que entienda, y queremos entender más, por qué esa persona, entiende lo que nosotros, no estamos entendiendo, por qué no lo ve, por qué no ve, hacia dónde vamos, hay una dinámica totalmente, nuestras defensas, están bajas, y estamos interactuando, ese es justamente, el mindset, que hay que tener, una negociación, cuando estamos, logrando acuerdos, que queremos lograr acuerdos, y nosotros podemos, bajar eso, sin dar información, que me pueda comprometer, pues tenemos que tener cuidado, en eso, estamos en una negociación, eso no, no todos, no todos son tus hijos, exacto, tenés que tener cuidado, en información, pero hay formas, de actuar, gestos, preguntas, hay un montón de cosas, que ayuda a la otra persona, a empezar a confiar, y empezar a entregar más, y nosotros, tenemos desde esa postura, de papá, postura de mamá, esa postura, para ver, es igual, para nosotros, igual, hay una experiencia, hay algo más ahí, que ayude a la persona, que entienda, y que vea, cómo nosotros, podemos llegar a acuerdos, no es cierto, hay otra gente, que negocia, pero no negocia, que no quiere, llegar a ningún acuerdo, que todo es mal, que todo es esto, pero tienen problemas, desde chico, tienen problemas, del padre, el abuso, la madre, el abuso, esto, hay gente que está, bueno, esos son casos, muy difíciles, se dan, por lo general, no son muy exitosos, por lo general, no escuchan, por lo general, mienten mucho, te hacen divertir mucho, te hacen esto, lo otro, hablan esto, dicen cosas, que vos querés escuchar, y uno tiene que empezar, a darse cuenta, de muchos de eso, muchos, muchos, pero tienen, tienen problemas, en la infancia, tienen problemas, con esto, no han logrado, yo por eso siempre, en el mastermind, de hoy, vamos a trabajar muchísimo, sobre el comportamiento, que lo aprendí mucho, de gente del FBI, ese comportamiento, que muchos saben, cómo hacerlo fake, cómo fingir, el comportamiento, pero realmente, no lo hacen, entonces, el tema está, en realmente, fijarse, en cuáles son las acciones, de esa persona, cómo yo me estoy fiando, cómo esto, para poder avanzar, en la negociación, pero bueno, Belinda, no te quiero robar más tiempo, tengo que partir, yo también, estamos ahí, fantástica la charla, este, ¿tenés algo más? ¿querés algo de cierre? No, nada, muchas gracias, fue muy claro, y creo que, saqué muchísimos consejos, muy valiosos, muchas gracias. Buenísimo, buenísimo, ya un fuerte abrazo, muchas gracias, y bueno, te invito, ya mismo, que vayas, a ver este video, el video sobre storytelling, un consejo, ponelo, y dejá que el video siga, escuchá, escuchálo, escuchálo, y seguí, tomá acción, en lo que estoy diciendo, el video, esa historia, te va a ayudar mucho, a darte cuenta, qué es lo que pasa internamente, porque lo que yo estoy tratando de hacer, es conectarme internamente, con vos, vas a ver, un fuerte abrazo, estamos viendo en el próximo video. Bye.